Estas son solo algunas de las imágenes que se logran captar en las horas pico de la mañana y la tarde en las principales calles de San Salvador, donde el desorden es evidente en el sector de transporte público. Si usted se da una pasadita por las principales calles de San Salvador, no hay paradas establecidas, no hay señalización en cuanto parada de buses de la ruta tal y tal, o parada de buses de ruta, microbuses, tales y tales y tales. No existe realmente. En septiembre del año pasado, la Ley del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial sufrió una serie de reformas en las que se incluía multas a las infracciones para el transporte público. Pero a pesar de eso, algunas de las más frecuentes se continúan cometiendo. Con el cambio de las paradas, también uno está esperando el bus, que ahí siempre uno esperaba, pero hay cosas que lo han cambiado. Tiene que terminar uno más abajo todavía. O sea, está muy mal ubicada, están las paradas. En la parte del centro, hay rutas de microbuses que tienen las paradas demasiado alargadas, de entre cuatro cuadras que no hay paradas de microbuses. Entonces, creemos que lo hicieron ellos, los que hicieron la creación de las nuevas paradas de microbuses, lo hicieron con el afán de que no se dé el congestionamiento, supuestamente, pero siempre usted lo ve en el centro que hay congestionamiento. Según datos del viceministerio, con la implementación del nuevo sistema de transporte se retiraron 325 unidades. Pero con el amparo presentado por los transportistas ante la Corte Suprema de Justicia y el decreto 1220 de la Asamblea Legislativa que frenó el nuevo sistema, el sector se vio abarrotado de unidades. Eso implicaba rutas excesivamente sobresaturadas, unidades excesivamente viejas, organizaciones iguales, o sea, en una explotación individual. Aún después de las resoluciones de la Corte, han dado permisos de líneas nuevos a una cantidad de rutas, más que todo del sector microbuses, y eso es lo que ha generado esa competencia en la calle. Mientras tanto, los usuarios del transporte colectivo continúan siendo los más afectados con el servicio que prestan las unidades. Los buses siempre los siguen llenando y a veces van súper cargados y es peligroso para la gente, pues yo pienso que las autoridades deberían de poner más atención en eso. Entonces nosotros quisiéramos también de que en este tipo de actividades, de actitudes de conductores, nosotros en las diferentes rutas tener a la mano las denuncias formales, concretas, del número de la unidad de la placa y a qué horas y todo, para llevar a su sanción respectiva al conductor que comete eso. La creación de las escuelas para los conductores fue una propuesta que no brindó los frutos necesarios, tanto para transportistas como para el público, que al final es el que hace uso de los servicios del transporte colectivo. Pero lo que pasó es que creando al principio tres escuelas formales, legales, se prostituyó la educación y se formaron un montón de escuelas que al final lo que hicieron fue una mezcla de desórdenes en las diferentes escuelas y ya no se paró. En la mañana, a la hora pico, ellos tratan la manera de llenar más los microbuses y no les importa que traen personas, que animales traen ellos, ellos vienen peleándose los pasajeros. Entre las principales infracciones que cometen buses y microbuses se encuentran viajar con puertas abiertas, las paradas en lugares no autorizados y multas por tarjetas de circulación vencidas. Para el sector del transporte selectivo, donde se encuentran los taxis, es motivo de preocupación el aumento de la circulación de taxis ilegales. Para el sector, los llamados taxis piratas afectan la economía de aquellos que poseen el derecho de una línea de taxi. Hay carros amarillos que tienen esta franja y usted lo va a ver hasta con lámpara, pero la placa es particular, no dice alquiler. Y dentro de la ley del Reglamento General de Transporte dice que los vehículos deben de andar identificados con el tipo de placa que andan. Pienso que en parte es por la necesidad, ¿verdad?, de tener, porque yo no creo que todos sean iguales, pero tal vez porque no tienen oportunidades de poder, de tener una línea, ¿verdad?, de taxis. Tal vez, creo yo, no tienen facilidades para poderla tener. Nos exigieron, por decir, esta franja, que era para distintivo exclusivo del taxis. Nosotros pagamos por esto, una tarifa, por el permiso de línea, por el solicitud de permiso de línea y todas esas cosas, pues. Entonces nosotros decimos, ¿verdad?, de que es lo que estamos peleando nosotros, la legalidad de nosotros, la competencia desleal, porque hay competencia desleal. En San Salvador, el fenómeno de los taxis ilegales, con placas particulares, no es dramático, no es como excesivo, ¿verdad? Sí existen, pero no llega como a niveles que puedan provocar, pues, una alarma y que esté distorsionando todo el mercado. Para los taxistas, el mantener en regla sus unidades les representa una inversión económica que llega a alcanzar una suma de más de 160 dólares y que es cancelada año con año. Nula, 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 nula del mercado central, ahí tenga estacionado la gran cantidad de vehículos particulares en función de alquiler. Los afectados del transporte selectivo se han hecho presentes a la Asamblea Legislativa para solicitar varias reformas a la ley de transporte, reformas que vendrían a contribuir al bienestar del sector. Una, la prohibición de vehículos particulares en función de alquiler. Dos, los vehículos particulares que usan este tipo de franjas, lo cual se está utilizando constantemente. Y el tercer artículo es los vehículos particulares que utilicen los medios fraudulentos para confundir al usuario. Hay instrucciones directas hacia la policía de tránsito, como una división que funcionalmente se reporta al viceministerio, de que el momento en que encuentre una unidad trabajando como taxi, tiene toda la obligación de sancionarlo. Ahora, lo que se vuelve difícil. Los conductores de taxis aseguran estar conscientes de las necesidades que los otros puedan tener. Dicen que todo se vale, pero dentro de la legalidad. Yo le digo, lo llevo por cuatro dólares. Y me dice, usted no me lleva por tres. En ese sentido, pero usted ve que allá atrás ya hay dos más que están esperando que yo diga que no y caen. Y es posible, eso lo lleva hasta por dos. Porque ellos, como no pagan toda la clase de impuestos, que yo podría mostrarle todo lo que nosotros pagamos. Y es allí donde nosotros vemos que ha bajado nuestros ingresos económicos. A pesar de la existencia de una ley de transporte y de un viceministerio que aseguren el buen funcionamiento de las reglas del juego en el sector de transporte público y selectivo, aún en las calles de la ciudad, se refleja con hechos la no coordinación entre todos los sectores involucrados para solucionar la problemática del transporte.